Tenía la misma edad, diez años o algo más, y en nuestros juegos nos casamos. El primer desengane fue cuando me dejó, siguiendo al primer extraño. Y vino un día en que de nuevo descubrí, que esto es de lo más corriente. Amores, aventuras y la lección es dura, así lo he aprendido yo. No quiero enamorarme más, ni por curiosidad, porque el amor es vagabundo, todo toma y nada da. Pero eres tú, pequeña mía, que me hace delirar, así de noche y día. No quiero enamorarme más, porque yo comprendí, que es el amor, un vagabundo, y que ronda por aquí. Porque está en el amor, tan lleno de emoción, y es el fondo de la vida. No quiero enamorarme más, y me pregunto si a un sentimiento que despierta, se le puede suprimir. Y tú sabrás, pequeña mía, que sin tenerte a ti, me falta la alegría. No quiero enamorarme más, yo sé que descubrí. Y si el amor es vagabundo, es lo que en tus ojos vi. Y si el amor es vagabundo, es lo que en tus ojos vi. No quiero enamorarme más.